Bueno, decíamos que en la Argentina de estas horas, lo único que uno alcanza a percibir que crece es el cepo, que parece que comenzó siendo un cepito y ya se está transformando en un cepo, en un verdadero cepo, ¿no? Pero de esto vamos a hablar con, así es, con un especialista monetario como es el doctor Diego Giacomini. ¿Cómo le va, Giacomini? Buena mañana. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo anda? Bien, bueno, explíqueme si es que pasa algo, obviamente, ¿qué pasa con el cepo? A ver, bueno, esto no es de extrañar. Perdón, una pregunta. Escucho, hablo y me escucho yo mismo. Le bajamos el retorno. Sí, por favor. Bueno, lo escuchamos. Bueno, esto no es de extrañar. A ver, acá el problema, el origen del problema es que la política del gobierno actual en general y del Banco Central es totalmente inconsistente porque parte de un diagnóstico totalmente errado. Entonces, los problemas en realidad se incurban y agrandan debajo de la alfombra. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. A ver, la fuga de dólares, el aumento del tipo de cambio, es en realidad la consecuencia, no el origen del problema. Entonces, el origen del problema es que tenés un banco central que está quebrado hace mucho tiempo, que se quiebra cada vez más y que esta política económica de mantener el dólar, cueste lo que cueste, acelera la velocidad con la cual se quiebra. Entonces, ¿qué sucede? Si esto es así, y la política de mantener el dólar, cueste lo que cueste, el cepo cada vez va a ser más cepo, porque no cabe otra, porque en realidad los problemas no se arreglan, sino todo lo contrario, se agrandan. Y cuando me sabes, en algún momento, para decir algo, en octubre, va a haber más cepo que hoy. ¿Comienzan a pacificarse, digamos, los honorarios facturados, por ejemplo, por un arquitecto, por ejemplo, que hace un trabajo al exterior, eso se liquida en dólares, y cuando lleguen los dólares a Argentina, el Banco Central los va a pacificar, es decir, facturo dólares y recibo pesos? Bueno, eso es otro avance más del gobierno sobre las libertades individuales. ¿Qué es el cepo? Hay que intentar lo que es el cepo. El cepo es un gobierno que te impide de hacerte de lo que vos querés, y te obliga a tener lo que vos no querés. Concretamente, nosotros queremos dólares, porque tenemos confianza y credibilidad en el dólar, porque nosotros queremos ahorrar en dólares. Y esto es muy importante. Ahorrar es consumo futuro. Y nosotros queremos ahorrar en dólares para poder preservar nuestro consumo futuro, que no es otra cosa que nuestro nivel de vida, nuestra prosperidad en el futuro. ¿Y qué viene? Mira, el gobierno te conoce porque te dice, no, ¿sabes qué? Vos dólares no vas a tener. Yo te obligo a tener lo que vos no querés, que son pesos. Y que si vos tenés pesos, lo que hacen es licuarte tu ahorro. Y si licúan tu ahorro, para que se lo entienda, ahorro presente es consumo futuro. Porque yo ahorro para comprarme un auto en el futuro, para comprarme una casa, para dejarle una herencia a mis hijos, para pagar la educación a mis hijos en el futuro. Entonces, si me obligan a tener pesos, me licúan, me ahorro presente. ¿Y qué quiere decir? Que no me voy a poder comprar el auto, que no me voy a poder comprar la casa, que no le voy a poder dejar herencia a mis hijos, y que no le voy a poder pagar la educación en el futuro. O sea, están atentando contra tu prosperidad. Todo por un fin inmediato, que es aguantar la hoja a presión para llegar al 27 de octubre, sea como sea. Ahora bien, entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre, no sé qué va a pasar, pero por ahora, si la fecha de entrega del poder es el 10 de diciembre, agarremos no todo fuerte. Porque tenemos, de un lado, Alberto Fernández, que no tiene intenciones de subir antes, y del otro lado, un gobierno que le quiere tirar el gobierno por la cabeza. En ese limbo, estamos nosotros en el medio, que vamos a hacer lo que paguemos los costos, con una macroeconomía que va a empeorar, que va a volver a saltar el dólar, y más que antes, se va a acelerar todavía más la inflación. Entonces, la macroeconomía va a seguir aniquilando la microeconomía, y vamos a venir cada vez peor. Para finalizar, este cepo, más allá de las dimensiones del mismo, más o menos, ¿llegó para quedarse un tiempo prolongado, o usted entiende que el próximo gobierno puede, digamos, hacer que nos deshazamos de él, digamos, rápidamente? Te contesto en un segundo. Este cepo se va a fortalecer con este gobierno que tenemos todavía, y con el próximo gobierno no va a ser quitado. ¿Por qué no va a ser quitado? Porque no tiene con qué quitarlo. Pero no se olviden que el gobierno de Macri levantó el cepo que dejó Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque arregló lo de los holdouts, volvió a tener financiamiento y crédito internacional, y con endeudamiento, pudo abrir el cepo. Esto no está en el menú de opciones del próximo gobierno. Es más, el próximo gobierno se va a sentar a dialogar con el FMI, que no es otra cosa que a defaultear al FMI. ¿Por qué? Porque si yo al FMI me siento y le digo, yo necesito que me patees los vencimientos para adelante. A ver, el próximo presidente tiene vencimiento de deuda de 2020, 2021, 2022, sino 2023, los cuatro años de 52.500 millones con el FMI y 136.000 millones con los guanistas. Eso es más de 50 puntos porcentuales del PBI del año que viene. Entonces, es impagable. Entonces, el próximo gobierno se va a sentar y le dice, ¿para qué me los pago, señores del FMI? Y el punto es que si yo me siento a patear los pagos, o sea, te voy a pagar mucho más tarde, pero no te subo la tasa de interés y yo no te aumento el valor de la deuda, en realidad te estoy metiendo en la mano del bolsillo. Porque devorando la plata más lejos en el tiempo es en realidad bajarte el valor de la deuda. Porque no te olvides, vos ni tu audiencia, que 100 pesos hoy valen más que 100 pesos un año, mucho más que 100 pesos a dos años y extremadamente más que 100 pesos a tres años. Está clarísimo. Ahora, brevemente, aunque más no sea, la idea del CEPO es que no se nos escapen los dólares afuera, pero tampoco entran. Y no van a entrar. Pero aparte, el punto es que no se nos escapen. ¿A quién no se les escape? A los gobernantes. Porque si los dólares son míos, al único que no se le tiene que escapar es a mí. Porque yo soy el dueño. Por eso yo digo, el concepto fuga de capitales es una gran patraña mentirosa de los políticos y socialistas. Que en realidad, detrás de ese concepto, lo que está vedado, oculto, es una filosofía colectivista y expropiadora. ¿Por qué quiero decir? A ver, por ejemplo, vos. Vos tenés mil dólares. Y vos son tuyos esos mil dólares. Si vos lo decidís poner en el sistema bancario, en tu mesita de luz, enterrado en tu jardín, o, no sé, en las islas Seixiel, en Uruguay, o en Estados Unidos. Si vos tenés acceso a esos dólares cuando vos quieras, y los podés usar para lo que vos quieras, esos dólares están a tu disposición, entonces no se fugaron. El concepto fuga, en realidad, lo que tiene es que el político ya no los tiene a mano para poder usarlos para meterte letes, para meterte bodens, para meterte lecaps, para financiar gasto público, que él quiere financiar, pero que vos no tenés ganas de financiar. O sea, por eso te vas. Está clarísimo. ¿Está claro? Doctor, que siga usted muy bien, como siempre, muy gentil, agradecido por su tiempo. Un placer enorme. Muchas gracias. Ahí estaba Diego Giacomini dándonos un pantallazo de qué es lo que está pasando con el CEPO y fundamentalmente de qué es lo que va a pasar. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Suscríbete al canal!